Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planten. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hola, muy buenos días. Hoy es sábado 14 de mayo del 2022. Son las 7 y 30 de la mañana. Le damos la bienvenida a todos nuestros amables oyentes de Voces desde aquí, desde la cabina de la Radio Nacional de Colombia. En esta oportunidad estaremos realizando el especial La evolución y el desarrollo democrático electoral en la historia de Colombia. Así que, compañeros, muy buenos días. ¿Y cómo amanecieron? ¿Cómo estamos hoy con este frío de aquí de Bogotá hoy? Buenos días, oyentes de Voces del Senado. Gloria, compañeros en estudios, el equipo técnico de la Radio Nacional de Colombia y, desde luego, a quienes están en sintonía. Sin duda, hay que destacar que el sistema democrático electoral colombiano ha recorrido un largo camino desde los tiempos de la instauración de la República, pasando una historia llena de anécdotas hasta concluir en la Constitución del 91. Hasta hoy, resaltando el impacto que tiene para nuestra historia democrática la expedición de dicha Constitución, porque algunos de sus avances trajo en el sistema político el plantear una democracia representativa con varios mecanismos de participación popular. Muy buenos días a todos. También es importante mencionar que, dentro del desarrollo de la democracia electoral en el país, hay que tener en cuenta los valores o principios, tales como la igualdad, la libertad, la justicia y la solidaridad, porque la democracia ha desarrollado a lo largo del tiempo múltiples transformaciones y es lo que, en el día de hoy, trataremos de plantear a nuestra amable audiencia que escucha todas las estaciones de la Radio Nacional de Colombia a esta hora de la mañana. Así es, y por todo esto, y para conocer más detalles del tema, tenemos hoy un invitado especial. Así que, Rodrigo y Hernando, ¿de quién se trata? Cuéntenos a los amables oyentes. Sí, señor. En este momento vamos a estar en sintonía con los oyentes y en comunión con el invitado que tenemos. Claro que sí. El senador Iván Marulanda ya se encuentra con nosotros. para que estemos en este momento atentos. Senador, muy buenos días aquí en Voces del Senado. Bienvenido. Gloria, muchas gracias por la invitación, amigos de la mesa. Un abrazo y a toda la audiencia. Es un honor estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, senador. En esta oportunidad nos encontramos haciéndole una pedagogía a todos nuestros oyentes aquí en Colombia. Sabemos que estamos en época electoral y queremos que usted, como estuvo también, hizo parte de esa Constitución de 1991, nos ayude aquí a darles como un recorderis, un resumen, una vez, a todos los colombianos sobre todo el punto de vista de qué le hace falta a la democracia electoral de Colombia. Sí, Gloria. La democracia es un instrumento de mucha responsabilidad para la ciudadanía, para la gente, porque trae consigo la idea o se fundamenta en la idea de que la gente, del común, del pueblo, nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas de Colombia, en igualdad, somos los dueños del destino de la nación. Y tenemos que decidir cada determinado tiempo en las elecciones el rumbo que le queremos dar a la historia. Y somos todos, somos todos, cualquiera sea la condición, la más humilde, la más lejana en la geografía, todos en igualdad de condiciones, somos convocados al día de elecciones a contestar una pregunta. En el próximo periodo, ¿qué caminos quiere que recorra la nación? ¿Quiénes quieren que sean las personas que los representen en la conducción de la nación? Bueno, entonces, es un evento, la democracia es un evento que implica unas responsabilidades enormes que la gente muchas veces, yo diría que por lo general todavía no es consciente de esto, no es consciente de su responsabilidad, de la responsabilidad que nos da el sistema democrático que acogimos en la historia de Colombia, la responsabilidad de forjar nuestro propio destino a través del voto y terminaría diciendo lo siguiente, los constituyentes dijimos, en nombre del pueblo soberano, escribimos la siguiente constitución, en nombre del pueblo, de la gente, y entonces decimos ahí que este es un país fundado en la solidaridad y decimos además que constituimos un Estado que es el patrimonio más importante de la gente, que le pertenece a la gente, el Estado le pertenece a la gente, y que ese Estado es pagado por la gente con sus tributos, todos lo pagamos. Ese Estado es dirigido por personas que nosotros elegimos en las urnas al presidente de la república, a los senadores, a los representantes, hombres y mujeres, a las alcaldesas y a los alcaldes, a los gobernadores, las gobernadoras, los diputados, los concejales, hombres y mujeres, los elegimos en las urnas para que administren ese gran aparato que nos pertenece a todos, que se llama el Estado, y que pagamos todos. Entonces, esas personas que elegimos son empleados de la gente, el presidente de la república es un empleado de la gente, yo como senador de la república soy un empleado de la gente, me paga la gente, me eligen para cumplir unas funciones que están en una constitución que fue dictada por la gente, por una constituyente en nombre de la gente, del pueblo soberano. Y que tengo unas funciones, y con eso termino, unas funciones específicas que me dice la constitución, y es que usted está en su cargo para garantizar los derechos de la gente. O sea, todo gira alrededor de la ciudadanía, y la ciudadanía tiene una gran responsabilidad entonces de votar, de votar bien, en conciencia. Senador, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el sostén de nuestra democracia es la constitución, pero esta constitución a su vez debe ser regulada por leyes que debe dictar el Congreso de la República, y allí parece que es donde está la incongruencia, una constitución hecha por el pueblo, con senadores y representantes que elige el pueblo, pero a la hora de reglamentar algunos principios que están en nuestra carta política, no se da. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué toca hacer? Sí, perdón, hablo con Rodrigo. Sí, Rodrigo Meléndez. Rodrigo, muchas gracias, con mucho gusto. Sí, no, la respuesta es muy sencilla, Rodrigo. Si se gobierna mal, es porque la gente eligió mal. Si se legisla mal, es porque la gente eligió mal. O sea, aquí hay una cosa muy curiosa, Rodrigo, y es que todo el mundo anda aburrido con el presidente de la República y nadie lo quiere. Y vaya usted, hay preguntas, bueno, ese señor, ¿por qué está allá? Lo eligieron 10 millones de colombianos y de colombianos. Entonces hay que sacudir a la gente y preguntarle, bueno, ¿y usted con qué criterio eligió usted? Estaba pensando cuando eligió a esta persona. O sea, hay que asumir responsabilidades en la historia. Y si las cosas no funcionan bien allá, si estamos eligiendo tramposos o ineptos o ladrones o personas equivocadas, tenemos que hacer un examen de conciencia como ciudadanos y como ciudadanos para decirnos, bueno, estamos eligiendo mal. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué no hemos pensado mejor nuestro voto? Muchísimas gracias, senador. De verdad que para nosotros es un placer que nos haya ayudado con esta pedagogía para que todos tengamos en cuenta lo que está sucediendo en este acontecer democrático y sobre todo en esta época electoral. No olvide que Voces del Senado siempre es su casa, así que aquí siempre bienvenido. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, invita a los colombianos a participar del 23 al 27 de mayo de las conferencias y paneles de expertos en temas de medio ambiente, jóvenes y hasta de tecnología parlamentaria. La información estará disponible por los distintos canales de comunicación del Senado de 9 a 11 de la mañana. Se trata de la Semana del Congreso Abierto y de las actividades establecidas en el Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente. Vamos a compartir experiencias latinoamericanas en temas de medio ambiente, tecnología, transparencia legislativa y, por supuesto, participación ciudadana. Congreso Abierto, los esperamos. Sexto Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente. Un plan para todos. Están escuchando Voces del Senado Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Seguimos en esta presentación de Voces del Senado desde la Radio Nacional de Colombia, Estudios Centrales en la Ciudad de Bogotá. Así es, Rodrigo y Hernando. Aquí estamos, juiciosos, haciendo este ABC, esta pedagogía electoral. No olvidemos que ya es la evolución de la democracia electoral, esa historia de Colombia. Así que, Hernando, ¿con quién estamos en este momento? Saludamos a esta hora de la mañana en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia a la senadora, a la doctora Ana Paola Hurtado. Ella es de las mujeres del grupo de la gente en Colombia que en representación de toda la gente femenina está en el Senado de la República. Senadora, ¿qué le falta? A Colombia siempre le faltan 5 para el peso. A esta democracia colombiana, usted que ha batallado para ser senadora y ha puesto en alto a la gente femenina de la Constitución. Bueno, un saludo muy especial. Realmente, pues, yo creo que las mujeres efectivamente hemos hecho un trabajo muy importante para Colombia en diferentes campos y aspectos. En medio de la política, sin duda alguna, necesitamos más compromiso y voluntad política de los partidos, de las instituciones, de los mismos compañeros. Yo personalmente, pues, soy senadora, gracias a Dios, y a mi partido, al partido Mira, que me ha dado la oportunidad de encabezar listas, que me ha dado la oportunidad no solo de estar en una lista, sino de estar en una posición donde haya mucha factibilidad de que sea electa. Y eso es lo que necesitamos lograr también para que las mujeres puedan ocupar estos espacios, puedan llegar a estos cargos de representación y también le den ese enfoque especial a esas leyes y a esas propuestas que hacemos desde el Congreso. ¿Usted se siente conforme con la participación política de la mujer en Colombia? Yo creo que podríamos hacer más. Me siento conforme con la que tiene mi partido a la hora de conformar listas, a la hora de escoger las directivas, y creo que eso ha sido un ejemplo para muchos. Por ejemplo, me siento contenta de que estas últimas elecciones en el Congreso, hace cuatro años yo fui la única mujer cabeza de lista al Senado, y ya en estas elecciones hubo otros partidos que se animaron a hacerlo. Entonces creo que ese es el paso que hay que dar. Senadora Ana Paola Agudelo, yo quería dejar de manifiesto, primero, que ustedes han hecho un papel grande en nombre de la gente, de las mujeres en Colombia. ¿Qué sigue? ¿Qué viene para esta democracia? Bueno, lo que sigue es trabajar en equipo, el llamado a la unidad, a que a partir de las diferencias podamos construir para la gente, para los ciudadanos, para el país, porque hay diferencias políticas y eso es lógico, esa es la democracia, pero esas diferencias no nos deben alejar a la hora de tomar decisiones a favor del pueblo colombiano. Entonces lo que sigue es trabajar en equipo, buscar los puntos de encuentro, trabajar por el emprendimiento, por la generación de empleo en este país, con las diferentes estrategias o propuestas que tengamos cada uno, y por supuesto, pues las mujeres con ese enfoque especial hacia la protección de la familia, esas mujeres cabeza de hogar. en esta elección, pues sube un poco las mujeres que van a estar como representantes y ojalá podamos tener una bancada de mujeres que trabajen pro de ellas en los diferentes aspectos, entendiendo pues nuestra participación y nuestra postura como mujeres. Senadora, como estamos hablando de espacios para las mujeres, pues vamos a darle más espacio a la senadora Ana Paola Agudelo y la preguntaba en este sentido, ¿cuáles son los proyectos más importantes que se están desarrollando en la legislación colombiana en favor precisamente de lograr la participación no solamente política sino en todos los campos, laboral, económico, todavía seguimos teniendo diferencias, por ejemplo, un cargo X de gerente de una compañía X y hay un cargo para un hombre y una mujer y generalmente está percibiendo menor salario la mujer en ese cargo, haciendo las mismas cosas y a veces hasta más. ¿Qué hace falta para que esa unidad, esa igualdad pueda darse por fin en nuestro país? Sí, yo creo que tenemos que involucrarnos en un tema educativo y cultural. En el caso nuestro como partido, mira, somos los autores de la ley a igual trabajo igual salario que determina que si se cumplen con las mismas funciones, pues el salario debería ser igual como en este ejemplo que nos presenta y allí hay que hacer un trabajo también con las empresas en el sector privado de entender esto, de que podamos comprender el valor como tal más allá de ser hombre o ser mujer y en materia política pues muy triste, por ejemplo, que se cayó la reforma electoral y en ella ya venía el 50% de mujeres en la conformación de las listas. Entonces, de momento, mientras se tramita la nueva ley, pues continuaremos con el 30% de esa participación en las listas, pero que luego no se ve traducida en la elección, siempre está por debajo del 30%. Así mismo, en el Congreso tenemos en curso un proyecto que hemos denominado Ruta M, es un proyecto que busca el paso a paso de los emprendimientos realizados por mujeres sin discriminar el gran papel que juegan también los hombres, sin embargo, las mujeres son más vulnerables en la mayoría de los emprendimientos los encontramos en cabeza de las mujeres precisamente por el tiempo que ellas tienen que destinar para el cuidado de sus hijos, en muchas ocasiones de los hogares y el emprendimiento es lo que más se les puede llegar a facilitar a ellas en sus horarios y también pues una oportunidad, sí. Senadora Ana Paola Agudelo, sin duda esta constitución del 91, constitución para la gente, ¿ha cumplido el requisito fundamental de los mecanismos que fueron contemplados para la inclusión social de la gente? Pues digamos que hay muchas cosas sobre el papel que también y nuestro deber no es solo incluirlas sino lograr que se ejecuten y hacer un trabajo de la mano con las diferentes instituciones y con la comunidad. Senadora Ana Paola Agudelo, muchas gracias por estar en Voces del Senado, muy gentil por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, un feliz día y un especial saludo a todos los oyentes. Son las 7 de la mañana, 47 minutos, continuamos en Voces del Senado. El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, invita a los colombianos a participar del 23 al 27 de mayo de las conferencias y paneles de expertos en temas de medio ambiente, jóvenes y hasta de tecnología parlamentaria. La información estará disponible por los distintos canales de comunicación del Senado de 9 a 11 de la mañana. Se trata de la semana del Congreso Abierto y de las actividades establecidas en el Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente. Vamos a compartir experiencias latinoamericanas en temas de medio ambiente, tecnología, transparencia legislativa y por supuesto participación ciudadana. Congreso Abierto los esperamos. Sexto Plan de Acción por un Congreso Abierto y Transparente. Un plan para todos. Están escuchando Voces del Senado Bueno, ya son las 7 y 48 de la mañana. Continuamos aquí con el especial del ABC de la evolución y el desarrollo de la historia de la democracia electoral en el país. Y bueno, para concluir, Rodrigo, tenemos aquí un politólogo que va a ser la conclusión de todo este proceso electoral. Así que, adelante. Bueno, tenemos comunicación a esta hora de la mañana con el politólogo académico de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán, a quien le agradecemos este tiempo que nos puede brindar a nosotros y a los oyentes que a esta hora sintonizan todas las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Doctor Tuirán, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes, a todos quienes hacen parte de este programa y de la emisora en general. Igualmente, un saludo en esta mañana de sábado para todas las personas que nos están escuchando. Profesor Tuirán, de a grosso modo podría contarles a los oyentes cuál sería su diagnóstico de la evolución de la democracia electoral en Colombia, en qué estamos, qué le hace falta a nuestra democracia, cuál es la salud que tiene nuestra democracia en este momento. Yo creo que ha sido muy importante la forma como ¿cómo formulas el interrogante? Es decir, solemos hablar de democracia, la democracia en principio uno podría plantearla como ese sistema que tiene dos pilares, uno, la rotación en los cargos y dos, la definición de consensos, de acuerdos alrededor de lo que se considere el bienestar general o el bienestar colectivo. Por cierto, también muy discutido hoy esto de lo general y lo colectivo a propósito de la política de la identidad. Con base en esos dos principios luego partimos ya con unos asuntos más procedimentales para poner en práctica estos dos principios que son las elecciones, esa democracia o política electoral. Y en ese sentido creo que si bien tenemos una regularidad electoral en Colombia, quizás es de los estados que ha tenido elecciones regulares, se suele decir que es una de las democracias más sólidas de América Latina precisamente porque no ha tenido estas interrupciones alrededor de golpes de estado muy relacionados quizás este comentario con lo que sucedió en el sur de Latinoamérica con las dictaduras. Hay que decir que si bien hay elecciones, son elecciones que muchas veces han estado o han estado viciadas por una serie de prácticas que es ahí donde empieza a darse como lo señalabas esa enfermedad, esos asuntos que no queremos en relación con nuestra democracia, esas prácticas que impiden el ejercicio del voto libre, del voto a conciencia y que afectan no solamente en la calidad de la democracia sino creo yo también la calidad o las características de aquello que puede definir a la sociedad civil. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es el panorama que se avizora en el mediano, en el corto y en el largo plazo para nuestro país? A ver, yo creo que el país viene dando muestras de gran insatisfacción, hay que señalar que en todo este proceso de movilización social, de protesta, da cuenta de esa crisis de la democracia como se ha denominado o crisis de la representación para ser un poco más puntuales. En el largo plazo creo que hay que revisar muy bien esa relación entre representantes y representados para que se canalice a través de la democracia, a través de las instituciones, demandas propias de cualquier sistema político, es decir, en esa relación entre élite y sociedad, normalmente es esta élite política en términos generales, movimientos políticos, partidos políticos, quienes recogen las demandas, las tramitan y las convierten en respuestas de gobierno, entiéndase, política pública. En últimas, estamos en un momento muy tenso que demanda precisamente atención de estas demandas con mayor claridad en escenarios democráticos. Señor Turian, con los buenos días le habla al periodista Hernando León Banegas, quisiera consultar su opinión frente a este tema, está rigiendo en Colombia la constitución del año 91, constitución de la gente, ¿le ha faltado algo a la gente o a la constitución? Hernán, buenos días, yo creo que la constitución es un marco de reglas, un marco de reglas, nuestra constitución quizás muy desde el deseo, es decir, lo que deseamos para Colombia, por supuesto, nos corresponde a nosotros como ciudadanos ir materializando ese proceso de la mano también como lo decía de la élite política y del gobierno, creo que aquí quizás podríamos hablar de algún déficit ciudadano, algún déficit en términos de sociedad civil, porque en estos asuntos muchas veces suele también señalarse a la élite política o a los gobernantes, pero creo que tu pregunta también nos lleva a esa reflexión de como ciudadanos, qué tipo de reflexión estamos haciendo, cómo estamos ejerciendo uno de nuestros derechos que es el voto, cómo estamos participando en democracia y es precisamente a través de esos mecanismos que nos brinda la constitución. Creería entonces que sí, creo que también es un llamado a la ciudadanía, al ejercicio consciente de la participación, una de estas la participación electoral a través del voto y siempre recordar la importancia del voto libre y del voto a conciencia. Agradecemos al profesor Ángel Tuirán por su participación a esta hora en Voces del Senado y pues extendemos la invitación para que en el futuro también nos siga acompañando. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto que presto siempre a atenderlos. Buen día. Buen día y muchísimas gracias a todos nuestros invitados que han estado muy atentos aquí compañeros para poder desarrollar este ABC, esta pedagogía sobre la evolución y el desarrollo de la democracia electoral electoral en el país. Y bueno, ya se nos está agotando el tiempo pero los invitamos a todos nuestros oyentes así como lo está haciendo el presidente del Senado Juan Diego Gómez de participar del 23 al 27 de mayo de la semana del sexto plan de acción por un congreso abierto y transparente que se realizará por los distintos canales de comunicación del Senado de 9 a 11 de la mañana. Finalizamos el programa de hoy especial sobre la evolución de la democracia y las elecciones en Colombia pero los invitamos para que mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana se conecten por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y por nuestras redes sociales donde conocerán de primera mano el trabajo legislativo que se está realizando desde el Senado de la República en favor de la gente de los colombianos. Y no olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la Oficina de Prensa a cargo de Robinson Castillo Charris el trabajo periodístico de Elfi Galeano Billy Val Beltrán Keir Ernesto Villero Noenzi Mosquera en la publicidad Hugo López y Johnny Rizo la producción de Alexander Ariza y quienes les hablamos Gloria Moncayo Hernando León Vanegas y Rodrigo Meléndez. Muy bien hasta mañana a todos Hasta mañana Hasta mañana Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez la primera vicepresidenta Maritza Martínez el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín Raúl Gracias.